Las imágenes de esta noche, como sea, se puede circular en la autopista México-Puebla. Ante esa imagen no cabe más que preguntar. Tenía que haber pasado sesenta y tantas horas para llegar a un primer acuerdo que permitiera la circulación. Pero bueno, México, el país en donde salvo los legisladores de Morena, nadie parece tener prisa.